Gracias Sed rápidos, sed mortales Espero noticias de vuestra victoria Vale, vamos allá, venga ¡Aquí sirve la chuga! ¡Aquí sirve la chuga! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Qué putas nos ha volto! ¡Va, Antonio! ¡Vamos, quedemos así con la otra volta! ¡Vale, va! ¡Yo me quedaba así! ¿Quieres un poco de esto? ¡No! 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 ¡Todo mi blanco! ¡No! 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 ¡Qué pones! ¡No! ¡Pubes dos, Felipe! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Así es, así es, así es, ahora hice el boom, voy, ya voy, sin tropear la gana de foc, vaya a ver, la tropeaste, sin la gana de foc, ahora está, ahora es lo que queda, ¡ya! ¡Ya! El entrenamiento os llevará lejos, pero la voluntad de dominar asegura la victoria. Pégame. Pégame a la oid, pégame a la oid. Ve tío, prendí en force de me ese volto que en la segunda ronda tío, ¿en serio? ¿Vos? ¡Hostia! ¡Que fin de puta! ¡Vos, vos estás lamentado! A mí también me han engañado antes. Así es, así no vengo ningún lugar, roxo. ¿Qué? Pues para mí, eh. ¡Esto sí es divertido! Pégame a la oid. Para mí, eh. ¿Dónde está la ence? ¿Dónde está la ence? ¿Dónde está la ence? ¿Dónde está la ence? ¡Ya! ¡Ya dentro, no me arregla la mía, piracos! ¡No! ¡No me arregla la mía, piracos! ¡Tres! ¡Ya dentro! ¿Dónde está la ence? ¡Dónde estála armada! ¡aj ah ah a la buena una a tres son tan mal el mateis que he de matar yo yo me mantengo tampoco si de rato una escopeta yo no lo objetivo ya ves o sea una ira lo siento venga a furtar yo como coño que? 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 no te cruces por delante lista que? 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 jaja así van a rambo eh estos van a rambo estos van a rambo lo que? esta esperando un minuto al rato C***o tío C***o tío C***o tío C***o tío C***o tío C***o tío Madre de tanto tío 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 ya estás muerto Puedes pegar la volta Oh yeah Oh yeah Bomba va De nada va Si venga Pobre raya frente Hasta azúcar Si alguien no haría bien Está de tanto eh M***o tío Si alguien no haría bien Si alguien no haría bien Si alguien no haría bien ¿Qué es lo que queda? ¿Vas a hacerle una bomba de este? No, nunca que no No, nunca que no Una victoria que será estudiada Y pasará a los anales de la historia Excelente No, 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 no 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 No, lo que yo voy a decir es Un agarre de estos Lo que voy a decir es Es eso que el agarre es Tipo sanguíez Una proyección dice Un suplex Seguridad Jajaja Jajaja Jajaja